Bienvenidos a un nuevo video de American Truck Simulator Y en esta ocasión vamos a traer al canal este truck El Kenworth T800 Este Kenworth que lo traemos En una versión Daycap Y traemos como siempre Como hemos traído últimamente al canal Una carga Oversight En esta ocasión traemos Como un truck O una pipa de agua Me parece, si, WDR Truck Y estamos con este Esta versión de Kenworth T800 Vamos a ver aquí lo que es el tablero Iluminación tipo LED Tenemos aquí el volante La direccional Y para el parking Aquí está la cabina muy padre Y pues traemos una versión Daycap Traemos un motor Cat15 Caterpillar De 600 caballos de fuerza Vamos a prender aquí las licuadoras Les voy a dejar el link De este tracto En la descripción del video También de la Lowboy Que llevamos como carga Y estamos aquí en la parte de San Francisco Estamos en el garage En la zona de descanso Y vamos a hacer un trayecto cortito Para no tampoco aburrirnos mucho Vamos a pasar aquí por la caseta De Oakland Y vamos a hacer la parte De Oakdale Como le quieran decir Vamos a Bushnell Y en esta ocasión Lo curioso del canal Es que vamos a irnos Con esta toma Completa del truck Como si fuéramos En la vida real Aquí montados en el truck Traemos casi casi La visión completa De los dos De toda la cabina Y de los dos retrovisores Derecho e izquierdo Y pues vámonos Vamos a enseñar Como ruge este motor Caterpillar La verdad es que si Suena Con ganas Y bueno Sin más dilatación Vamos Vamos a meter Ay wey Vamos a quitarle el freno motor Porque si no No salimos Vamos a seguir con cuidado Voy a quitarle las licuadoras Porque como que Me incomodan Un poco A la visión A ver Aquí salimos A la Vamos a frenarnos Aquí Que no venga nada Ay miren Ese compadre A ver Está transitado A la ciudad De San Francisco Esa parte Es un retorno A ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver si nos podemos clavar Ahorita La verdad es que Hay mucho tráfico Creo que más vamos a tardar Aquí en salir Que es lo que va a ser Recorrido A ver Vamos a ir Metiéndonos Así como Buen mexicano Ahí está Este vato Si no dio chance A ver Aquí este vato No Ahí va el federal Ahí wey Ahí está Aventos Ya Aquí pasamos Nada más aquí Hay que abrirnos Algo porque Salimos muy pegados Para no pegarle A este compadre Que está Ahí wey Primer Fail Aquí el detalle Es no pegarle A este compadre Ahí está Nos banqueteamos Un poco Vamos a abrirnos Para no tratar Ok Aquí ya le damos A este compadre A ver Creo que banqueteamos Ok Vamos a darle Si Habíamos banqueteado Traigo una caja Newton Fuller De 10 velocidades O sea Aquí voy a poner El GPS Para que yo me pueda guiar Aunque ustedes No lo están viendo Pero pues al menos Me sirve De referencia Para las velocidades O bueno Vamos a quitarla Para disfrutar De la vista De la cabina Completa de la cabina Apenas nos está Amaneciendo Aquí en la ciudad De San Francisco Ok Vamos a A ver Aquí ya noté Un Un error Si A ver Voy a parar un tantito Eso no se debe hacer Pero Esto lo del A ver Eso no se por qué Me No se si tiene un error Esta onda Pero me marca Hacia Hacia la parte No me marca Hacia Hacia atrás Sino Hacia esta parte No se por qué Hacia la parte Yo creo que va Ahí Buggeado Esta Este retrovisor Pero pues Vamos a darle El retrovisor De este lado Si nos indica Bien Pero pues Vamos a darle Vamos a esperar El sonóforo De verdad Otras cargas A Versailles Con este Kenworth T-800 Vamos a esperar Este Padre Vamos a enterarnos Aquí Vamos a ver Si les gusta Esta nueva Forma de traer La 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 visión En toda la cabina Lo único Que no me gustó Es el retrovisor De la lado izquierdo Que Me refleja La parte Lateral No la parte Trasera Que es lo que Nos interesa Vamos a pasarnos Aquí El carril Debajo Vamos aquí Regresando Nuestro compadre Vamos a frenar Creo que Tengo La sensibilidad De frenado Muy alta Vamos a checarlo Es algo Que no cheque Teclas De botones Vamos aquí En controles A ver A ver A ver A ver ¿Dónde está? Voy a ver Aquí El freno No pues Está bien A ver Aquí Ya no me acuerdo Intensidad de frenado ¿Dónde estás? Coño No lo encuentro No lo encuentro No lo encuentro Creo que Siente clase De botones ¿No? Vamos a darle Así Tal vez Ustedes Se lo habrán visto Pero yo no lo vi Pero ya Para no Tardar dos más Vamos a darle Vamos a darle Caña Vamos a darle Aquí A la derecha A la derecha Siempre es Continua Con precaución Así que Vamos a subir Ya aquí Al puente De San Francisco Vamos a bajar A una velocidad Para revolucionar Bien el truck No quedarnos En el intento Aquí Llegamos Nuestro Versión De Kenworth T800 Versión Daycap Con motor De Paterpila 600 caballos De fuerza Vamos a meter El cambio Y ahora sí Vamos a lanzarnos Hacia Update Estamos pasando Sobre el puente De San Francisco Vamos a meter La velocidad Hay un saludo Para todos Mis suscriptores Que siempre Nos andan viendo La de Sky La marinada ¿Qué más? Luis De Mexican Rockers A Videos Random O mejor conocido Como Bruno Que también Siempre Nos ve Nuestros amigos De Venezuela Y tenemos Unos Compañeros De ruta Que están Por allá De toda Latinoamérica Gracias Por vernos Y pues Aquí andamos De ruta Por El puente De San Francisco Voy a ver Si puedo poner La cámara Libre Ok Se buggean Eso porque Estamos Vamos a ver Aquí De lo que es San Francisco No sé Si nos toca Para caseta Creo que no Esta parte Es libre Y ahorita Ya metimos La de S Vamos a 122 Km por hora Ok Aquí vamos a Meter Fue El motor Porque De adicionarla Se quiere voltear Bien Vamos a ver Aquí Porque no tengo Retrovisor izquierdo Aquí vamos a A ver Luego la Frenamos Bajamos de revoluciones El troque Aquí estamos libres Aquí también Vamos a clavarnos No se nos quería Pasar eso Por padre Ya casi Llegamos a nuestro destino Falta Una horita Nada más De hecho Creo que ya estamos Llegando a Octil Estamos en Oclan Y ya La siguiente Ciudades Upgrade Esta moda Se ha disfrutado Un poco El troque Toda esta vista Este Kenworth Versión Daycap Es Completamente Compatible Para la Versión 1.6 La nueva Versión De American Truck Simulator 1.6.x Es decir Que Funciona Con todas Las Versiones 1.6 No importa Que sea 1.1 1.2 Etc Funciona Con cualquier Versión 1.6 Y Subsecuentes Mientras sean De la 1.6 También Funciona Con la Versión 1.5 Para los Que tengan El juego No comprado Por Steam También Les funciona Mientras sea Su versión 1.5 También Este mod Trae Diferentes Trucks Me parece Trae Los T600 T660 Y Me parece Que También Trae Un Freightliner Tipo Europeo Y Clásico Algo así No es un Truque Americano Pero También Lo Trae Entonces Me parece Que Estos Truques Están En el Concesionario De Kenworth Pero Si no Lo Encuentran Es Costión De Activarlos Y Buscarlos Ya sea En cualquier Concesionario Y Pues Ahí les Va Aparecer Ya Estamos Llegando Aquí En la Parte De Vamos A Entrar Nuestra Nuestra Pipa De Agua Estamos Llegando A La Empresa Busner Creo Que Me parece Que Así Se Pronuncia Ahí Va Otro T660 Creo Que Me parece Que Y Pues Vamos Llegando Vamos A Ver Si Les Gusta Este Estilo De Videos Con La Camina Completa En Esta C Les Les Digo Que El Retrovisor Izquierdo Se Nos Mudió Porque Nos Refleja La Parte Izquierda Lateral No La Parte Trasera Como Debería Ser Osea No Nos Refleja Así Sino Nos Refleja Como Si Viniéramos Viendo Hacia Allá Pero Pues Es Como Que Otra Perspectiva Yo Siento Que Le da Un Poco De Realismo Ayer Estaba Jugando Con Esta Cámara Pero En El Pero Si Puedes Percibir Los Dos Retrovisores Y Ves La Vista Completa De La Cabina Entonces Se Ve Un Poquito Padre Entonces Vamos A ver Si Les Gusta Comenten Aquí Ya Vamos Aplicando Flanotor Porque Estamos Llegando A Nuestro Destino Esta Ciudad Pequeña Bueno Que En El Juego Es Pequeña Y De 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 Aquí Ya No Hay Paso Para La Otra Parte Aplicar Vamos A ver Si Podemos Hacer Vamos Si Podemos Hacer Este Vamos A Estacionar La Forma Más Fácil Para No Tardarnos Vamos A ver Si Le Hicimos Daño A Nuestra Carga Ok A A pesar De Que Salimos Mal De San Francisco Pues Llegamos Con Cero Daño Es Un 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 Es Una Estacionada Fácil En Teoría ¿Por qué Te pones Esta Un Agua Ahí Vamos Estacionándola No Entramos Completamente Rectos Por eso Tenemos Que Echar La Maniobra Arale Estamos No Quedamos La Primera Vamos A Inventar Otra Otra Pues Otro File De Torres Gamer Bueno Vamos A dejar Hasta Aquí El Video Espero Que Les A Gustado Les Recuerden Que Todos Los Links Van A Quedar En La Descripción Del Video Nos Vemos Hasta La Proxima Hasta Luego